Funes Mori sí se muestra agradecido con Gerardo Tata Martino. Uno de los movimientos más sorpresivos en la gestión del Tata Martino en su paso por la selección mexicana fue la naturalización del ariete. El mechizo completó 17 partidos y anotó 6 goles. Además que no contó con ninguna asistencia, tuvo 3 anotaciones en la Copa Oro de 2021. Sin embargo, no pudo hacerse con el título, ya que quedaron como subcampeones en aquel certamen. A pesar de ello, uno de los movimientos más sorpresivos rumbo a Qatar 2022 fue dejar fuera a Santiago Jiménez. El estratega argentino terminó por sacar de la lista al delantero del Feyenoord, llevando a atacantes como Raúl Jiménez y el atacante quien pertenecía a Rachados de Monterrey. El mechizo tuvo actividad en el cotejo entre México y Arabia Saudita. Un aliciense Funes Mori vio actividad apenas con 4 minutos dentro del terreno de juego y poco pudo hacer para ayudar al equipo de Gerardo Martino. De igual modo, ha sido el último llamado del atacante con el combinado azteca. Incluso en su checata a los Pumas mencionó que uno de sus objetivos era retomar su mejor versión, buscando que su estancia en el Pedregal y ayudara a regresar al combinado nacional, dirigido por Jaime Lozano. En las últimas semanas, jugadores como Chucky Lozano y Exxon Álvarez hicieron polémicas declaraciones del Estrateca, a lo que Funes Mori se mostró agradecido con el Tata Martino. Yo para el Tata solo tengo palabras de agradecimiento por llevarme a selección, llevarme a un mundial y cada técnico tiene sus decisiones. Yo las respeto, a los chicos los conozco, son muy buenos chicos y pueden dar su punto de vista. Mencionó el mellizo. De igual modo, el delantero de 33 años comentó sus deseos de volver a ser convocado con el combinado azteca. Primero tengo que empezar a jugar y sin duda voy a estar a la disposición de la selección, porque estar en la selección es lo más lindo. Los jugadores que están ahora están capacitados, solo queda apoyarlos. Continuó. Obviamente es un golpe duro para todos. Cuando yo estaba en selección también nos tocó perder una final y no creo que haya mucha diferencia entre México y Estados Unidos. Creo que es parte del proceso con Lozano y él está capacitado para seguir al mando de la selección y tiene jugadores para salir de esta mala racha y en un futuro hacerlo de la mejor manera. Culminó.